que tal mis bellezas bienvenidas una vez más a este su canal outfits espero disfrutes este vídeo y te quedes hasta el final y si eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez ya está buscando inspiración para armar sus outfits te doy la bienvenida aquí vas a encontrar ideas tendencias como combinar y armar tus looks y varias varias ideas más te invito a que formes parte de esta bella familia si te suscribes y activas las notificaciones vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el vídeo mis chicas bellas como ya vieron en el título en este vídeo vamos a visualizarnos con unos lindos outfits utilizando blazer en color dorado así como chaquetas también del mismo tono con una prenda en dorado siempre llamaremos la atención es un color que se ve espectacular en temporada de primavera verano pero también podemos armar outfits muy fashion para la temporada de otoño e invierno la combinación del dorado con prendas en color blanco harán un outfit espectacular para esta temporada un outfit que vemos bastante entre las influencers de la moda es con un total black en la parte de abajo una chaqueta o un blazer en dorado con un calzado en animal print de leopardo también podemos armar outfits con esta prenda utilizando calzado sport puedes ver varias ideas en el vídeo con este estilo de calzado espero que estas ideas sean de tu agrado y me regales un like y si compartes el vídeo en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás muchísimo chau 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 Gracias por ver el video.